Esta mañana le vamos a poner energía, que sea un lunes rorú para todos ustedes. 21 de marzo de este 2022. Ya, Marce, ¿cómo estás? Hola, María, ¿cómo te va? Qué gusto reencontrarnos. ¿Verdad? Suena, se despierta la ciudad y de hecho se está despertando. Se despertó realmente muy temprano porque todo el mundo está en la calle. Y hay en algunos lugares que el combustible ya está faltando, Marce. Exactamente. A mí me tocó ir a una de esas estaciones. Le dije, cargame la Pueblo 93 por 50. No tengo más, amigo. El oicoité. El oicoité. Opaité, me dijo ahora. ¿En serio? Sí, entonces tuve que buscar otra estación de servicio. Ahí me encontré con un montón de gente. Sí. Es por eso que estamos muy apurados hoy. Pero hay mucha gente realmente. Pero está bastante cargado el tránsito. Así que fuerza para todos los que van a circular. Hoy también empezó el otoño con una temperatura bastante agradable. De hecho, que desde hace varios días ya se viene anunciando. Qué gusto realmente acompañar al Matecito con esta jornada. Pero Tereré, ya la vamos a meter en un ratito. En un ratito con algo, Tereré, Upa, algo. Usted va a caer. Muy bien, gracias, Marce. Gracias. Ya compartimos los datos que nos marca la dirección de Meteorología. Estas horas porque, como les decía, el otoño se anuncia con una temperatura bastante agradable. 25 grados. La sensación térmica también es de 25. Y la humedad, 72%. El viento sopla a 17 kilómetros por hora. ¿Qué va a pasar ya cerca del mediodía? Vamos a tener una temperatura de 27 grados. Ya para la tarde van a rondar los 32 grados. Y para la noche una mínima de 26 con una máxima de 30. ¿Les parece? Si vamos al pronóstico extendido también, por favor, señor director. A ver cómo va a estar el transcurso de esta semana. A ver, para el martes una mínima de 24 y una máxima de 28 grados. Miércoles, fecha feliz, mi cumpleaños. Una mínima de 23 con una máxima de 30 grados. Hay alta probabilidad de lluvia. Así entre martes, miércoles y también el jueves. Con una mínima de 21 y una máxima de 28 grados. ¿Qué va a pasar el viernes? Una mínima de 18 y una máxima de 26 grados también con lluvia. Ya en instantes, señoras y señores, vamos a ampliar este y otros temas. Vamos a hablar de la baja de precios de combustibles, diésel común y la nafta 93 en las distintas estaciones de Petropar. La gente se agolpó a cada uno de estos locales en busca de los carburantes y vamos a hablar de esto en un ratito. En el transcurso de esta mañana se van a presentar tanto el ministro Emilio Fuster como así también el almirante Carlos Velázquez en la Cámara de Senadores. Esto para tratar de explicar esas imágenes que se viralizaron y que nos mostraban el ingreso masivo de contrabando. Por nada de lunes, bastante difícil más todavía para vos que tenés que movilizarte por el microcentro ATENDE. Hay una gran cantidad de labriegos de campesinos movilizándose a lo largo y ancho de las principales calles de nuestra ciudad capital. En instantes, te damos todos los detalles de cómo está el tránsito y evidentemente cómo se lleva la manifestación. Y también vamos a estar hablando de esta falsa alarma en la penitenciaría de Coronel Oviedo. Porque en principio se pensó que era un artefacto explosivo lo que estaba detrás de uno de los pabellones. Afortunadamente, esto se descartó. ¡Suscríbete al canal! La primera información nos lleva al departamento de Alto Paraná. Terrible lo que ocurrió con una mujer de más de 70 años. Ella llegó a su casa y sorprendió infraganti a un delincuente quien no tuvo mejor opción que intentar degollar a esta mujer. La iba a matar por esa plancha y otros elementos que se pudieron encontrar dentro de su mochila. Finalmente, el ladrón fue detenido. El día de ayer, siento a las 11 horas aproximadamente, una vivienda ubicada al kilómetro 5, Mondaví. Se trata de Wilson David Galeano Dos Santos, paraguayo soltero, 22 años de edad. Oriundo de acá, kilómetro 6 y medio, Mondaví, barrio Santa Inés, que se encontraba dentro de una vivienda, acá al kilómetro 5. Y fue avisado por vecinos del lugar y fue aprehendido y puesto a disposición de la fiscalía. ¿El mismo intentó degollar a esta mujer? Y bueno, tenía en su poder un arma cortante, machete, por su cintura. Y aparentemente estaba armando para hacer cualquier cosa en ese arma, digamos. ¿El mismo registra antecedentes? Tiene dos órdenes de registra antecedentes en nuestro sistema. Ambos son hurto agravado. Y vamos a compartir las imágenes que corresponden a un accidente de tránsito que se daba en la ciudad de Limpio. Específicamente sobre la avenida San José, en la zona de Piquetecue. Estas imágenes nos muestran cómo el automóvil, guiado por William Cubas, de 22 años, circulaba a gran velocidad. Perdió el control y embistió contra un automóvil que se encontraba estacionado y terminó volcando tras caer en una cuneta. Afortunadamente el conductor resultó con golpes leves, pero el hecho dejó cuantiosos daños materiales. Encontramos un vehículo volcado de la marca Nissan. Respectivamente los denunciantes dijeron que él se adelantó, se fue a parar a una cuneta, pero antes de eso chocó contra una IST blanco. Acudimos al lugar, la víctima ya no estaba dentro del habitáculo. Según denunciantes, la víctima no contaba con el respectivo cinturón de seguridad. Por suerte de la víctima, el AIBAR se activó, reduciendo los golpes. Pero nosotros ya le encontramos a la víctima sentada en una casa particular y realizamos los protocolos correspondientes para tratar a la víctima. Vimos sus inuitales y cosas así. Admiro a la persona que la habrán sacado de ahí, porque no sé si tienen la preparación técnica y demás cosas, porque no es fácil sacarle a una persona de un vehículo volcado. Y más si es que no estás preparado. En eso también las personas tienen que ser un poco más conscientes también y no solamente tocarle a una persona. Todos tenemos el buen corazón de querer ayudar, pero tienen que saber también si es que le tocan mal, se puede perder una vida por haber hecho un mal procedimiento. Yo le pregunté también en su nivel de conciencia y me dijo que él estaba solo en el habitáculo. Preguntaba por una chica, pero la chica no estaba en el lugar. No estaba en el lugar y yo le pregunté a ella, a las demás personas que estaban ahí cercanas y dijeron que él estaba solo. Y seguimos en la ciudad de Limpio para hablar de una broma que tuvo final fatal terrible. Es increíble realmente lo que pasaba en aguas del río Paraguay, porque un hombre de 56 años, de nombre Justo Ayala Cuevas, desapareció en aguas del río Paraguay, en la zona de Piquetecué. ¿Qué dice el relato? Una de las personas que presenció el hecho dijo que Justo Ayala fue víctima de algún tipo de broma con sus amigos. Estaban en una jornada de pesca y el hombre, quien es un ex marino, se arroja al agua diciendo que iría nadando hasta la orilla. El testigo del hecho dijo que faltando unos 20 metros para llegar a la orilla, finalmente este señor Justo Ayala desapareció y no volvió a salir a flote. Inmediatamente sus amigos iniciaron la búsqueda y dieron aviso a la prefectura naval que estuvo buscando el cuerpo hasta horas de la noche sin éxito alguno. La búsqueda se estaría reanudando en las próximas horas. La búsqueda se estaría reanudando en las próximas horas. La búsqueda se estaría de los sitios del río Paraguay. La búsqueda se estaría reanudando en las próximas horas. Les se supera de la guerra, con las calles, se la correspondez lo único que tenía con ellas. y marino retirado entre a ese 4 por aquí la tica no entonces ojo en 10 acción y esquina que sabe a orilla a pecas a pecas en la piel de péndela a saúl una cauta y nada debe luego ese hijo a peter se lo ve ya no se ven no se ve más el que por la vez eso pero es caso entre este caso p oye pues lo voy a hacer pero de acción para sí con la y hablemos de esta información porque finalmente se libró orden de captura contra diego benítez quien él es ustedes recordarán es el hombre ex dirigente deportivo empresario que supuestamente está ligado a la mega carga de cocaína decomisada en alemania en febrero del 2021 esta droga estaba oculta en latas de pintura benítez está procesado por tenencia tráfico y comercialización de sustancias estupefacientes el hombre habría salido a inicios del mes de nuestro país y estaría actualmente en dubai y vamos a hablar del ips y del lado de los pagos a las personas suspendidas porque hoy 19 en este sentido la previsional informó que desde el día viernes pasado se inició nuevamente el pago por compensaciones para personas suspendidas por motivos de la pandemia del kobe 19 así también como pagos por aislamiento esto luego de varios meses en los cuales la previsional aguardó por la reglamentación del nuevo decreto presidencial que extendió la declaración de emergencia emergencia y y y y y y y y y hablemos de este informe que se está solicitando desde el jurado de enjuiciamiento de magistrados a los fiscales que informen detalladamente sobre ciertas causas de supuestas coacciones en las que habrían estado involucrados para favorecer a ramón gonzález daer el dosier de documentos de la causa gonzález daer lo componen más de 60 tomos pero hasta el momento el jurado recibe solamente la mitad y se aguarda que la totalidad sea remitida la próxima semana a las 10 y media de la mañana hay una reunión muy importante entre emilio fuster ministro anticontrabando y carlos velásquez actual también comandante de la armada esta reunión se da como consecuencia del escándalo del mega contrabando con supuesto resguardo policial y militar en ita en ramada como les decía 10 y media la reunión con estas personas ya citadas esta charla debió iniciarse el pasado martes 15 de marzo de hecho pero no se pudo hacer ante la cantidad de manifestaciones de cierres de rutas que se daba justamente como consecuencia de la suba del combustible entre las autoridades que también van a acudir a la reunión están el titular de aduanas julio fernández y miguel zárate quien es director de coordinación operativa de investigación aduanera el ovni están llegando para manifestarse por la suba del combustible miren allá está en pantalla compartida hay debajo de aire digital es lo que estamos viendo una manchita que a veces no sé en serio a mí no me parece una nube la manchita para ese para tratar de tener un poco ese efecto va a dar ver más que lo que está pasando el contraste ella hay otra nube negra está complicado el tema pero ese de la nube negra bueno es más común con todo lo que venimos viendo del humo y demás pero esa mancha blanca y un tanto rara porque no tiene nada que ver con un efecto de que le están poniendo a cada eso calonada no según andrea es una nube pero no parece nube es todo un debate ahora estamos enseguida van a responderlo los televidentes los amigos para ponerle onda nomás al lunes un poquitito exactamente contamos como muy serios verdad que sí y así es que el lunes está complicado realmente y hay muchas movilizaciones a nivel país totalmente amable vamos a ir hasta una de ellas y sus consecuencias nelson espino lalange está en comunicación con nosotros para hablarnos justamente un poco más temprano él estaba con nosotros para contarnos todo lo que ocurría ya en la zona de santaní departamento ya de de san pedro no lo que uno puede ver todo lo que tiene que ver con esta movilización contra la suba del combustible adelante desde tempranas horas estamos acá aguardando qué decisiones toman en el senado esperando que el gobierno tome medidas y pueda resolver esta problemática social estuviste en la reunión del viernes pasado que manifestaron los senadores que iban a apoyar por unanimidad en cuanto a eso dieron su palabra pero como ustedes saben las palabras llevan el viento entonces tiene que ser bajo documento hay otra ley también que estarían estudiando hoy de eso depende también porque solamente por 30 días no es conveniente y aparte de eso solamente cuatro emblemas en el departamento de san pedro y la mayoría depende nuevamente de los emblemas privados en cuanto a estación de servicio claro hay una ley que les posa prácticamente a petropar en para comprar de interés de países vecinos por ejemplo sin intermediarios entonces están buscando la forma de poder eliminar eso para que pueda petropar nuevamente comprar de forma directa y ahí sí bajar los precios en todos los emblemas digamos también que acá en el departamento de san pedro cruce huayca completamente cerrado tacuana y acá en seis mil desde que ahora van hay que hay que llevar en cuenta de que la ciudadanía ya está entendiendo y son autoconvocados lo que están cerrando en diferentes puntos nosotros aquí en la rotonda seis mil como ustedes ven prácticamente tránsito nulo entonces por ese motivo decidimos estar en la vera de las rutas como un compromiso también de parte de los camioneros pero esperando de que cumplan también los señores senadores y hablemos ahora de la detención de este hombre por parte de la policía nacional se trata de cristian waldemar osorio aquino el mismo sería el autor de varios hechos de asalto esta vez el hombre habría ingresado a una farmacia que está ubicada y sobre república argentina y encarnación el hombre fue hasta el lugar a bordo de una motocicleta ingresó al recinto fingiendo ser un cliente y posteriormente intimidó a la cajera simulando tener un arma en la cintura se alzó con el dinero que estaba en la caja en la caja registradora producto de la recaudación tras el hecho agentes de la comisaría 16 metropolitana buscaron al delincuente con las características mencionadas y fue detenido y luego hasta un local una farmacia farmoliva simuló ser cliente solicitó unos productos en el momento que la encargada del local gira con intención de pasarle los productos él ingresa hasta hasta la víctima le manifiesta que se trata de un asalto hace una simulación como si fuese que tenía un arma en la cintura la chica y le entrega la llave y abre la caja y se apodera de todo el dinero producto de la recaudación del día ya en jurisdicción la séptima este sujeto estaba derrondando posiblemente buscando otra víctima procedieron a la persecución de esta persona y posterior varias cuadras del lugar donde fue visualizado se pudo dar con el mismo ya no tenía más ningún dinero en efectivo consigo en ese momento presumido que en la huida arrojó ahora en algún lado ya sea el dinero que que hurtó como así también un arma que pudo haber tenido durante el asalto el mismo se un antecedente ya por robo tenemos una alegría acá sobre la avenida la victoria donde minutos antes él se personó ahora y la encargada al visualizarla este sujeto reconoció que en varias ocasiones estuvo rondando la zona y rápidamente llaveó la puerta del linde y este sujeto no pudo ingresar semana atrás él ingresó en ese local y asaltó una vez que no pudo concretar su su fechoría en esta heladería estuvo rondando la zona y fue hasta la farmacia ubicada en república argentina en cuanto a la motocicleta que se incautó es de su propiedad o es de dudosa procedencia la motocicleta es de su propiedad estuvimos verificando le pertenece tiene todas las documentaciones en este momento está privada su libertad ya a disposición del ministerio público bien vamos a cambiar de información y vamos a hablar de esta historia con final feliz por decirlo de alguna forma para un hombre cuyo vehículo fue robado en la ciudad de capietá finalmente él logró recuperar su móvil recordamos a él le robaron el vehículo dentro del estacionamiento de un supermercado esto pasaba el 6 de marzo pasado como les decía en la ciudad de los mitos y las leyendas en la jornada del sábado en el barrio burco ya de asunción el hombre encontró su móvil aparentemente iba a ser utilizado para algún hecho delictivo ya que en su interior encontraron una importante cantidad de clavos bien un total de 20 clavos miguelitos y un guante de albañil fueron encontrados en este vehículo que fue recuperado por su dueño luego de que se le haya robado el pasado 6 de marzo en el kilómetro 18 de la ciudad de capietá en un conocido supermercado de la zona el oficial de patrulla caro del oficial primero al alberto adorno estaba patrullando por las inmediaciones en un momento dado y visto que el vehículo estaba en una zona un poco despoblada y una de las puertas especialmente la ventanilla al lado acompañante estaba semi abierta y se constató que contaba con orden de captura por punto de dicho vehículo denunciado en la comisaría 32 posta ubicada del departamento central lo que se encontró en la afuera 20 clavos miguelitos aproximadamente más un guante de tipo albañil lo que y también la cédula verde del vehículo se encontró de esa parte se presume que esto delincuente o la persona que por todo el vehículo quería efectuar un hecho delictivo y ya que no pudieron vamos a decirle que se ha abandonado el vehículo hasta ahora no tienen información de que ya se haya cometido algún hecho ilícito con el automóvil hasta el momento no tenemos ningún reporte la víctima ya ahora más aliviada por la recuperación de su vehículo que se encontró nuevamente en el barrio burucuyá de la ciudad de asunción menciona que le llama poderosamente la atención los objetos encontrados en el interior final feliz para esto y amanecí con la buena noticia le diría yo así de que mi vehículo fue encontrado en la vía pública abandonado por delincuentes que quizás estuvieron tuvieron la intención de usar para algún hecho delictivo agradezco por este medio también a la policía el trabajo que hicieron ahora ya más que nada de esperar ver cómo están las averiguaciones para saber quiénes fueron los responsables y por sobre todo eso ahora para saber quiénes son y de alguna otra forma que paguen ahora vos tenés alguna sospecha miguel alguna situación que te haya llamado la atención si tengo mis sospechas pero también no puedo nombrar a esa persona por si no ya están también de hecho en los datos de esta persona también y vamos a ver en el transcurso del tiempo a ver si es que concretamos con eso ahora si mis sospechas son ciertas usan los famosos inhibidores de alarma que es aparentemente lo que y prácticamente eso es por lo que se rompieron los tambores de arranque y demás de las puertas fueron forzadas los objetos que vos tenías dentro pudiste recuperar si algunos objetos y están todavía adentro si la documentación también a veces nosotros por costumbre dejamos dentro del vehículo y esta vez se fue pero y por suerte apareció en el lugar donde se había quedado todo apunta a que este vehículo fue robado con el fin de cometer posteriormente con él algún hecho ilícito en otras zonas por el momento la policía se encuentra abocada a la investigación de los responsables del hurto nos vamos a ir hasta la cámara de senadores donde hay varios puntos para tratar y uno de ellos tiene que ver también con el proyecto de ley de fondo de estabilización de los combustibles exactamente a ver qué es lo que va a pasar fernanda cómo estás buen día adelante cómo te va marcelo el saludo a amalia y a todos los televidentes es así y se tiene que ya estar tratando y hablando de la nueva alternativa que va a proponer el poder ejecutivo teniendo en cuenta que el viernes quedaba totalmente descartado ese fondo de estabilización con el préstamo de 100 millones de dólares ahora se está buscando otra alternativa y nos acababan de comunicar que los senadores ya tienen un borrador presentado por el poder ejecutivo que establece cuál sería la manera en la cual hacienda va a estar transfiriendo dinero a petropar para crear este nuevo fondo ya tienen ellos un proyecto o un anteproyecto un borrador en sus manos que van a estar tratando de hecho ya en minutos más a las nueve debía iniciar ya cuestión de unos minutos más que inicie con la presencia de algunos senadores líderes y vicelíderes de bancada lo que es la reunión de la mesa directiva aquí a mis espaldas en la presidencia de la cámara de senadores y aquí en esta reunión de mesa directiva estarían tratando ya este borrador que algunos senadores y los líderes principalmente de las bancadas ya tienen en sus manos que es lo que se tiene que definir precisamente el viernes hacienda decía bueno descartamos el fondo de estabilización con el préstamo no vamos a pedir este préstamo porque ellos no tenían el apoyo de una gran mayoría de los senadores lo que dijeron que iban a proponer como alternativa es que hacienda transfiera a través de fondos propios de los impuestos que están cobrando dinero una cierta cantidad de dinero para lo que es petropar y para poder también calzar todo lo que tiene que ver con la disminución de los precios del combustible y también poder fondear a petropar de esta manera sin tener que recurrir a préstamos finalmente ahora lo que se tiene que saber es de qué impuestos va a salir ese dinero que hacienda le va a transferir a petropar una de las opciones que se barajaban en este sentido era supuestamente sacar del impuesto selectivo al tabaco cuestión que algunos senadores ya estaban diciendo que no va a funcionar porque los porcentajes que se mantienen en torno al impuesto al tabaco son bastante bajos y que ya estos están direccionados a fondear y presupuestar tratamientos de salud contra el cáncer por ejemplo que esto no se puede hacer de la noche a la mañana en todo caso se tendría que aumentar el impuesto al tabaco que se tiene que hacer a través de otro proyecto de ley están barajando las alternativas de dónde va a salir el dinero para que hacienda le transfiera a petropar y poder crear este fondo esta especie de subsidio para evitar que las subas de los precios del combustible para el consumidor final se den en gran medida vamos a escuchar a continuación lo que decía el senador tony apuril respecto a este tema o ahora ahora se le invitó a los y me parece que no va a alcanzar o sea a mí me parece una una medida no traía los pelos y medio manoteando algo verdad porque subiendo hoy dos por ciento que creo que puede máximo va a ser dos millones tres millones de dólares no estamos siendo o sea tenemos que subir no sé cuánto por ciento esto para qué funciona el ejecutivo presentó ya alguna propuesta si presentó y ahora ahora no es esta ahora se va a tratar justamente le están invitando al presidente de petropar al presidente al ministro de hacienda justamente para ahora mismo yo me voy a ir a conectar abajo porque acá la conexión es un desastre bueno parte de lo que mencionaba el senador que ya decía se iba a estar reuniendo en este sentido también con los demás senadores en esta reunión de mesa directiva que se hace de forma mixta en lo que se menciona ahora mismo a estas obras compañeros y televidentes es que el viceministro de hacienda iván haz ya se encuentra en el interior ya escuchaban ustedes lo que decía el senador apuril ellos van a convocar la presencia de los representantes del poder ejecutivo para que vengan y expliquen este borrador expliquen de dónde van a sacar el dinero para que hacienda fonde todo este tema con petropar y ya se habla de la posibilidad de que hoy mismo si están de acuerdo con este borrador que tienen a estas horas que hoy mismo ya se pueda realizar una sesión extraordinaria de la cámara de senadores para aprobar esta nueva alternativa teniendo en cuenta toda la presión social y por sobre todo en lo expuestos que están también teniendo en cuenta que camioneros por ejemplo están muy expectantes de este tema la posibilidad reiteramos es que hoy ya la cámara de senadores y es que están de acuerdo con este borrador que tienen ya vayan a sesionar y rápidamente se remita de manera urgente todo el proyecto al poder a la cámara de diputados y posteriormente al poder ejecutivo si es que se aprueba fernanda incluso esta ley ya cambió de nombre decían que era una ley de estabilización de combustible pero le llamaron ahora los muchachos la ley petropar pero porque aparentemente todo apunta a la petrolera estatal no hay representantes de emblemas privados que se quejaban más temprano porque decían quedamos fuera de la jugada casi dos mil quinientas estaciones de servicios es decir está excluido ninguneado totalmente del sector privado exactamente y eso también decían desde hacienda al descartar el viernes el proyecto del fondo de estabilización lo que se saca es la participación de los emblemas privados el fondo de estabilización con ese préstamo de 100 millones de dólares iba a alcanzar también a emblemas privados con este cambio con toda esta situación que se generó y por sobre todo la negativa que daban los senadores al proyecto ellos decidieron en la reunión del viernes sacar a los emblemas privados y que esto apunte directamente a petropar este nuevo proyecto de ley no incluye a los emblemas privados y solamente será una transferencia directa que hacienda le va a hacer de cierta cantidad de dinero estiman ellos que serían 100 millones de dólares también pero tienen que ver de dónde sacar pero va a ser entre hacienda y petropar solamente exactamente y los privados dicen amalia que ellos no van a bajar el precio porque si es que bajan el precio van a perder demasiada plata y vos sabes que ellos prefieren no vender a tener que prácticamente regalar su combustible entonces ahí habría que ver qué pasa verdad yo no creo que en un 100% sea a pérdida marcel quién es el que trabaja a pérdida en un 100% ahora eso por un lado no sinceramente no lo creo pero sí creo que ellos deberían estar en todos los tratamientos que se realicen porque al fin y al cabo petropar no va a poder darnos abasto a todos van a necesitar necesariamente los privados y me parece que es ahí donde ellos no están viendo en un 100% todo te escucho ver y decía también por ejemplo la senadora deciré más y con quien conversábamos más temprano también mencionaba eso que en todo caso ya petropar tiene que convertirse en este regulador regulador no solamente un competidor dentro del mercado y que por ejemplo vuelva a vender ciertos combustibles a los emblemas privados ya que petropar no tiene presencia en algunos departamentos del interior del país que habría que ver también entre los privados cuál es el que tiene también mayor alcance también la verdad porque obviamente ellos dicen nosotros somos competidores no más también verdad pero habría que ver en qué nivel de competencia está verdad porque sabemos quiénes son los que están siempre más arriba quiénes van en segundo quiénes van en último lugar ahora entonces para empezar ahí también porque si vos no le vas a dar abasto a todos tampoco conviene que seas vos el que lleve la delantera no puede ser capitán de equipo sino que vas a manejar a todo el resto de los compañeros y es complicado porque petropar por ejemplo en alto para nada recién joven nos contaba que ya no tienen combustible sí que de alguna otra manera el que el que el entrevistó nuestro entrevistado era como que quería chulear un poquitito la pelota decir no pero vamos a tener un poco más tarde el punto es que haya cuando vos te vas es bueno justamente para eso vinimos a relaciones públicas de la policía ya el comisario césar pérez fue designado por el comandante gilberto fleitas para todas las comunicaciones referentes a la mud a las movilizaciones primero vamos a hablar del tema los camioneros porque ya hay empresas de transporte que han decidido nuevamente suspender esos movimientos entre ellas la empresa canindeyu para justamente precautelar las unidades o a partir de hoy a las 00 horas ya la empresa canindeyu ha dejado circular hay otras empresas que también se ven afectadas por los puntos donde se encuentran los camioneros y la gran preocupación sobre todo porque aún no ha llegado el proyecto de ley al congreso vamos a hablar con el comisario principal césar pérez relaciones públicas en relación primero a la movilización de los camioneros a estas horas se habla de algunos cierres en la zona de san está enislado qué novedades tienen sí muy buenos días blanca para vos y para la audiencia así es en estos momentos estamos registrando ocho departamentos que están teniendo a su vez distintos puntos algunos como san pedro que está teniendo seis puntos donde se están reuniendo los camioneros y de momento los camioneros si bien es cierto de repente están saliendo de manera intermitente no lo están no lo están haciendo de manera continua entonces tenemos totalizados unos 20 unos 20 puntos aproximadamente en donde se están manifestando cuáles son los cierres que duran más tiempo serían los de la zona de camion de yu santanin normalmente lo están este haciendo de manera intermitente de repente esto conlleva 10 10 minutos en algunos casos y estamos teniendo un solo reporte de de que están cerrando de manera un poquito más continua cuál sería ese punto un segundito bueno prácticamente lo que es el centro de monitoreo con la mesa de crisis que mantiene la policía nacional en la comandancia aquí el comisario principal césar pérez va recibiendo también los reportes para tener una idea de las movilizaciones que se están realizando y tener con certeza los puntos porque este el momento en que todos necesitamos saber cuáles son los puntos más conflictivos en lo que esta movilización es de los camioneros comisarios si así es pero en resumidas cuentas también la la policía nacional está conversando de manera sostenida con ellos para que esto no afecte en demasía el libre tránsito y por sobre todo las cosas para tener en cuenta las emergencias que de repente tienen las personas a la hora de transitar sean ambulancias sean estas personas enfermas si es que cierran por más tiempo de 10 minutos se va a proceder al despeje cuentan con personal en la zona del lugar por lo general nosotros tratamos de agotar las instancias de conversación tratamos siempre de evitar un mal mayor y por suerte hasta el momento estamos en ese sentido manteniendo una muy buena conversación y hay veces que ellos mismos nos permiten también darle paso a a personas que realmente necesitan transitar esa zona bueno ocho departamentos afectados con los cierres de ruta 20 puntos y algunos si es donde dura más tiempo el cierre en relación a la movilización campesina que estaría afectando también a las ciudades de central y también de capital ya están llegando los campesinos como anunciaban que sería hoy para la movilización del 24 así es en estos momentos están llegando a la capital del país le tenemos a la gente de la fnc aproximadamente con ciento con 120 personas ellos están instalados en paraguayo independiente y 14 de mayo lo propio con la gente de la cni que están arribando también en la zona de la plaza uruguaya en estos momentos tenemos una cantidad aproximada de 240 personas y según estamos realizando los monitoreos en el transcurso del mediodía a la tarde ya estarían llegando en su totalidad las personas que se estarían desplegando con destino a la capital ellos van a permanecer en el seminario o van a estar copando en la capital hasta el día de la movilización del 24 de momento nosotros tenemos que van a estar en los lugares donde ahora mismo se están instalando para entrada para para el horario de entrada a la noche siete ocho de la noche probablemente vamos a tener van a tener una asamblea en donde van a delimitar las actividades y los itinerarios para el día de mañana o sea que mañana podría ser el gran problema para ingreso al microcentro capitalino así es y es por eso que nosotros estamos también en permanente comunicación con ellos estamos dialogando permanentemente para tratar de también prever esa situación a modo de tratar de efectuar los desvíos correspondientes con anticipación para que esto también nos signifique una demora significante a las personas que van entrando que irían entrando mañana en la parte del microcentro o a su salida retornan a sus hogares van a estar comunicando a través de comunicados escritos en redes sociales ya la policía nacional como para ir alertando a la ciudadanía por donde tienen que circular así es en la medida que nosotros vayamos conversando con los autores vamos a ir teniendo seguramente un mejor panorama de lo que va a ser el itinerario y a través de la página de relaciones públicas también iremos lanzando cuáles son los desvíos que eventualmente se van a establecer bueno esta tarde el grueso de los representantes de la movilización campesina la histórica movilización campesina de marzo estarían ya desplazándose a la capital a las 8 de la noche está la asamblea que ellos estarían realizando se mantienen en estos momentos en la zona de 14 de mayo Paraguayo Independiente otro grupo está en la zona de la plaza uruguaya y vamos a ver porque históricamente la movilización campesina si bien son gente muy organizada también produce inconvenientes en lo que significa el ingreso al microcentro así que hay que estar atento también a las comunicaciones que se haga para evitar quedar encerrados o no poder ingresar al microcentro de Asunción si Blanca y evitar ese momento incómodo realmente de quedar atascado en la fila y estar allí ya contra reloj también vamos a estar muy atentos evidentemente a todo lo que ocurre en este sentido gracias Blanca muy amable hasta luego y vamos a continuar también con este tema porque tenemos nuestra plaquita de cuáles son los puntos que a estas horas están siendo cerrados tanto por camioneros como así también más adelante vamos a compartir lo que tiene que ver con los campesinos es así Amalia y vamos hasta Ciudad del Este, hasta el Alto Paraná la ruta PY07 a la altura del kilómetro 216 como referencia entrada a la Itaipú Binacional hay cierre de ruta por manifestación de personas hay un desvío alternativo también también, después tenemos la ruta 8 en el kilómetro 251 y la ruta 3 en el kilómetro 154 a la entrada en San Estanislao exactamente la ruta PY03 a la altura del kilómetro 410 ya en Salto del Guairá y la misma ruta en el kilómetro 209 con el cruce San Isidro ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ...yendo a parar contra un local comercial, lo que observamos justamente en imágenes de circuito cerrado. Esto ocurría sobre la avenida Fernando de la Mora, casi médicos del Chaco. Lo terrible es que con esa camioneta, con esas características, uno se imagina que tenés el bolsillo para responder. Pero seguro que sí, por lo menos al hospital y llevarle, decirle que le den los primeros auxilios, algo, ¿verdad? Exactamente. La víctima de este caso es un hombre de nacionalidad alemana que hace 15 años deambula por la zona. Él ya tiene 90 años y su nombre sería Max Will. Pobrecito. Ahí está, don Max, durmiendo. Dentro de todo no fue a tan alta velocidad. ¿Qué le pudo haber hecho perder el control del vehículo a esa persona? Causó ese daño y reitero, dejó así a este hombre que tiene 90 años y que pudo perder la vida, pudo moverla ahí realmente. No da la impresión, Marce, que fractura o algo haya tenido porque se logra moverse y demás, pero sí el dolor que le habrá dejado, algún golpe fuerte, ¿verdad? Sí, exactamente. Así quedó. Ella tiene 29 años, Amalia, y una historia realmente muy, pero muy complicada y particular. Y muy indignante por sobre todas las cosas, Marcelo, ¿por qué? Porque ella fue denunciada como desaparecida por parte de sus familiares. De hecho, que recuerdo su fotografía que inclusive fue viralizada por ellos. Ella desapareció el 14 de febrero. Ahí empieza la historia. Exactamente. Los familiares empezaron a buscarla y finalmente se enteran de que ella fue atropellada hace casi un mes en la ciudad de Piribeu. Ella llegó de la Argentina para vacacionar en nuestro país. ¿Y qué pasó después? Posteriormente a ella la enterraron. Lo llamativo de esta historia es que hicieron ese procedimiento del entierro en una fosa común por orden de la fiscal Zulma Carolina Benítez Reyes. Sin aviso a los familiares, Amalia. Y aparentemente ella no tenía sus documentos a mano. Los allegados también, por supuesto, querían darle un entierro digno. Pero ya se dio esta situación. Exactamente. El conductor que atropelló finalmente a esta mujer, a Karen Adriana Maciel, fue identificado como Lucio Javier Barrios Martínez, quien resultó ser padre de un oficial de la Policía Nacional. Vamos a compartir el momento en el cual tanto los familiares se manifestaban contra la fiscal Zulma Carolina Benítez, que dio esta orden terrible. Ella ahora ya dejó la causa, pero hubo un careo entre los familiares y ella. Escuchamos. Nadie hizo su trabajo acá como corresponde. Nadie hizo su trabajo como corresponde. ¿Se hizo? Nadie hizo su trabajo como corresponde. ¿Se ha venido a buscar culpable acá? No, nosotros no buscamos culpables. Nosotros queremos que se haga bien el trabajo. ¿Usted se hizo bien en el juro? Nosotros no buscamos culpables porque nadie nos va a recuperar mal la vida de mi prima. Pero usted tiene que hacer bien su trabajo. Está bien, puedes ahogarte tú lo que era acá. No, es lo que me voy a desahogar acá nomás. No, no se va a quedar. Esto así hicieron todo mal. ¿Quién es lo que hizo tomar eso de trabajo? La policía, la identificación de los cuerpos luego para empezar la identificación de las personas. Ahora recién hablé con el doctor Chidife, que es el jefe de la morgue. Él me dijo que existe una nueva ley, no es luego por el protocolo sanitario, una nueva ley que dice que 10 días nomás ya puede permanecer el cuerpo en la morgue. 10 días y ya se le entierra, se le inhumano, si no se le dona a una facultad para el estudio que ellos analicen el cuerpo. Pero ¿y cómo si tiene familiar? Y no sé qué explicación darle, porque nosotros no pudimos llegar a ustedes y de hecho no podíamos hacer nada si ya estaban muertas. ¿Qué es lo que iban a hacer más? ¿Enterrarles en un panteón? ¿Enterrarles qué? ¡Socorro, doctora! ¡Dos hijos tienen! ¡Dos hijos tienen! ¡Dos hijos tienen! No se merece una sepultura, pero vos estás loca. O sea, que yo ya salió a llamar a la prensa. Vos estás loca. ¿Sabes qué? Estás loca para decir eso. Bueno, ¿qué cachafa sería por parte de la fiscal del caso que le dice que más lo que iban a hacer si ya estaba muerta? Perdón lo que te voy a decir, pero una maleducada, una prepotente, porque vos estás, tenés que aprender a lidiar con el dolor de otra gente. Es una familia que le estuvo buscando a una de sus integrantes y evidentemente llegan con ese duelo encima. Y ella le habla de que hay una nueva ley, que 10 días nomás ya va hasta en la morgue, como minimizando. Entiendo yo que el cuerpo no haya tenido la cédula de identidad. Hasta ahí todo bien, pero debería existir también un mecanismo el cual les permita a ellos llegar a los familiares, ¿verdad? Y esto que sirva también de ejemplo para la gente que tiene familiares desaparecidos, que por más que represente un dolor, porque siempre dicen, les buscamos ya en los hospitales, pero lo último que queremos pensar es en la morgue. Y es lo último, realmente sí. Pero esta persona estaba identificada, es decir, tenía nombre y apellido en el... En la denuncia. ...acta policial. Sí, en el acta policial. Este es el acta del accidente de tránsito. Sí. Es decir, yo no creo que el oficial interviniente sea un adivino, por ejemplo, y decir, bueno, esta persona se llama... No, no, no. No, 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 de algún lado está con datos. Claro, tenía una identificación, ponele, no sea cédula de identidad, sea carnet de conducir. Cualquier cosa que haya tenido por ella, por eso que ponen todas al número de cédula de ella. Pero más vale. Entonces, hay un hilo conductor que te puede hacer llegar a los familiares domiciliada en Acabera 510 del barrio Bernardino Caballero de Asunción. Es decir, se tiene hasta el domicilio de estas personas. Es un acto sumamente irresponsable. Después ella dice, es trabajo de la policía, pero el policía va y hace el acta, labra y demás, y después ya pasa a manos de la fiscalía, que debe ser, me parece a mí, el ente articulador para tratar de encontrar a los familiares de esa persona. Acá hay un punto no menor, Marcelo. Aparentemente, el padre de este joven que le atropelló a esta chica, no sabemos en qué circunstancias, ¿verdad? Es el papá, un policía. El que atropelló tiene como hijo un informado. Un informado, sí. Entonces, allí, ¿hubo algún tipo de adulteración podría ser o no? Y sabes que estamos en el país de los amigos y del chonguismo. Todo no puede, todavía... Sí, realmente nada, ya no nos sorprende. Tenés razón. Y nos decía Andy que esta fiscal ya fue apartada del caso, ¿verdad, Andrea? Sí, ya fue apartada. Ya fue apartada, pero es lo mínimo que se puede hacer, Amalia, porque este trato no le podés dar a una persona. Aparte de una labor inoperante, ineficiente, no podés darle ese trato inhumano, como decía vos, una persona que viene a buscar a su ser querido. Y la verdad, Marce, que no es la primera vez que vemos, si bien ellos ya están acostumbrados a ver todo tipo de casos, se entiende perfectamente, pero cuando hay un hecho de muerte, debería ser otro tratamiento. Primero, por el tema de una empatía de la humanidad y dejar un poquitito de lado el tema del profesionalismo, de la autoridad, porque eso es lo que ella quiere demostrar, aparentemente, en esta conversación. Como decías vos, ese aire de superioridad, ¿verdad? Exacto. Que realmente no caben estas circunstancias. Conversamos con la mamá también de Karen y decía lo siguiente. Yo tuve la última vez contacto con mi hija el 9 de febrero. Después, bueno, ella había perdido su teléfono. Yo deduje que no tenía teléfono, por eso no se comunicaba conmigo. Bueno, ya pasaron los días y no se comunicaba, no se comunicaba. Entonces, como yo no vivo acá, doy aviso a su hermana para que ponga una denuncia policial el día 11. ¿De marzo? Sí, de marzo. Y no figura en el sistema que ella está muerta ni en algún hospital, nada. Entonces, el día 12, a las 10 de la mañana, le dan aviso que ella está muerta. Murió en Piribebui y que su cuerpo estaba en la morgue. Bueno, el día... ¿Cómo hacía que ella estaba muerta según el registro de la fiscalía? Y según el registro de la fiscalía, ella el 14 falleció. El 14 de febrero. El 14 de febrero, sí, exactamente. Y bueno, cuando se dirige a la morgue, se encuentra que el cuerpo ya fue retirado de la morgue. ¿El día? El día 24, sí, sí, el día 24 de febrero. Sí, sí, 10 días después de su muerte. Entonces, me dan aviso a mí, yo me vengo de Buenos Aires, estoy acá el lunes y me dirijo a la fiscalía de Cagupé. Pido hablar con la fiscal, ella ese día no estaba de turno. Me recibe el día martes. Yo me presento como la mamá de ella y le pregunto cuáles fueron las condiciones. Y bueno, ella me dice que el día del accidente la encontró, ella procedió al caso, la encontró tirada y vio en su panza unas estrías. Y bueno, deduzcó que era una mamá y que se tomó, le preocupó mucho y que quería dar aviso a sus familiares, pero que no tenía cómo. En ese momento yo estaba tan nerviosa y no leí el expediente y le pedí copias del expediente. Después ella le dice a su secretario que me dé copias del expediente y me da, cuando vengo acá me doy cuenta de que ella tenía la, ¿cómo es? La cédula, acá en el, y ahí figura la dirección. Ella nunca dio aviso a ningún familiar, jamás. Tenían la identidad, tenían la dirección, inclusive a través de la cédula. Exactamente. Nosotros le exigimos que ella nos pase las fotos, que acá no consta las fotos del accidente. Ya hace un mes eso, acá no consta las fotos. Bueno, ella dice que criminalística no pasa todavía las fotos y que más o menos en un ratito iban a pasar las fotos. Nunca pasaron las fotos, no pasaron las fotos, después como a las tres horas no pasaron las fotos. Exactamente, porque no sabíamos si era ella, porque nadie pudo constatar que era su cuerpo lo que había. Pudo confirmar. Exactamente, porque ningún familiar reconoció el cuerpo. El director de la morgue le llamó y le dijo que el cuerpo ya tomaba olor, entonces ella firmó para que sea enterrada en una fosa común. ¿Donde sigue enterrada actualmente? Sí, nosotros realmente lo que pedimos es que pague el culpable. Lo que le preguntamos a la fiscal es por qué este tipo que le arrolló está suelto y está incautado el vehículo, pero él está libre. Entonces le decimos y que nos liberen el cuerpo para que nosotros podamos darle una cristiana sepultura. Bueno, acá realmente hay varios elementos a cuestionar. Bueno, primeramente el trabajo ineficiente de lo que fue la labor de la fiscal, en este caso, a ver, tenemos por acá el nombre. Zulma Benítez, ¿verdad? Sí. Sí, estoy buscando de vuelta. Zulma Carolina Benítez. Y lo otro es lo que dice la mamá, que el vehículo está incautado y el hombre está libre. Es decir, está el elemento con el cual, ahí está, el vehículo con el cual se cometió el accidente que termina en muerte, pero el conductor está realizando actividades normales. Es decir, su vehículo sí está incautado, pero él está libre. Va a biopear. Quiero entender cuál fue el procedimiento que se hizo acá realmente, Marcelo. Porque, evidentemente, por todos lados parece que está mal, desde el vamos. Sí, sí, sí. Pero se quiso encubrir, yo no sé por dónde viene la situación, porque vamos a mostrarles a ustedes la foto que corresponde a parte del predio, sí, del cementerio de cada cupé. Sí. Vos decías, Andrea, que Judith estuvo con Pablo Lemir. Sí, estuvo con el forense Pablo Lemir. Porque yo entiendo que si pasó ya por fiscalía y llegó hasta la morgue, estaba con identidad ahí también. Yo supongo que sí, por eso justamente la mamá decía que la fiscal firmó una autorización, ya que el cuerpo tomó olor, decía. Ella firmó una autorización para que le entierren en una fosa común en donde el cuerpo de la chica de Karen está todavía ahí en ese mismo lugar. Mira, no hay absolutamente nada, eso es una tumba enepréticamente. ¿Quién es el que va a hacer eso también? Porque eso, porque un, ¿cómo se dice? Un sepulturero tiene su costo, y sí, pero no puede enterrar en un pasillo. Supongo que ellos tienen lugares donde tienen esas fosas especiales, ¿verdad? Y debería ser, porque acá realmente es un resto de terreno el que está ahí. Es como un pasillo, como vos decís. ¿Tenés la nota con Lemir? Vamos a darle play a eso, por favor. Tengo entendido que a la una y media van a exhumar el cuerpo del cementerio del Este. Eso con toda probabilidad se va a traer el cuerpo acá, y ahí tendremos que ver qué es lo que dispone la orden judicial, si es que dispone una inspección, una autopsia, etc., para hacer el procedimiento que se nos ordenaron. Nosotros recibimos cuerpos, algunos con no identificados y otros identificados. Siempre se intenta primero identificar por dactiloscopía, y ese procedimiento lo hace la Policía Nacional, ya que eso es lo que tiene la base de datos de identificaciones de la policía. Se hace por el sistema AFIS, es decir, se escanean los dedos y a partir de ahí se busca la identidad. Si no pueden, porque las condiciones están un poco, el dedo está un poco gastado, o ya por el proceso de descomposición está un poco más lastimado, se intenta hacer lo que se llama la necrodactiloscopía, que ya es con la tinta, y siempre se trata de hacer primero la identificación por ese sistema, porque es la más fiable de todas. Supongamos que el cuerpo viene totalmente putrefacto, ya sin tejido cutáneo, etc., entonces ahí utilizamos los métodos de antropología y odontología forense, que la antropología lo que hace es acotar el grupo de búsqueda, tratando de identificar si estamos hablando de un cadáver de sexo masculino, o sea, del sexo, raza, edad, estatura, complexión física, etc., para disminuir y buscar luego dentro de lo que serían los datos de los desaparecidos. En este caso ya se habla de una identificación, ¿van a proceder igual a eso? No, claro, no, no se hace. Se hace, sí, está identificado, está identificado, y ahí toca al Ministerio Público, o sea, al fiscal de la causa, con el auxilio de la Policía Nacional buscar a los familiares para poder entregar el cuerpo. Ese es el procedimiento normal. Marce, yo no escuché que el Emir haya dicho que hay un plazo de tiempo para que esté ahí, uno. Dos, si estaba la denuncia policial, él habla muy genéricamente en esta entrevista. De qué hacer cuando no está identificado. De qué hacer cuando no está identificado, todos los procedimientos que hacen, ¿verdad? En este caso está la denuncia, oíla vehículo, está el auto con el que la atropellaron. Acá lo que no se hizo fue una comunicación a los familiares, y queremos saber dónde está Lucio Javier Barrios Martínez, que fue el que la atropelló. Exactamente, y ¿qué dejó de hacer la fiscal? O sea, ¿por qué la fiscal tuvo semejante error en su trabajo? Porque vaya y pase, ponele, es realmente muy malo lo que voy a decir, capaz que no va a caer bien lo que voy a decir. Pero me parece que es peor de que le hayan dejado a esta chica como una NN, que pobrecita en paz descanse, le hayan puesto ahí como si fuera que nunca tuvo ningún familiar. Como un indigente que murió en la calle. Como un indigente, una persona de la calle que la hayan enterrado así. Eso me parece mucho más grave que el tipo de por ahí esté libre. Eso ocurre lastimosamente, ¿verdad? Claro, y todas las chicas navíes por haber, las hacen. Sí, la plata bajo la mesa y demás para dejar libre, ocurre. Pero muy pocas veces escuchás que una víctima fatal de un arrollamiento, de un hecho, esté enterrada en una fosa común. Es decir, esta criatura tiene dos hijos, decía la hermana, que están preguntando dónde está su mamá. Y si no, era por esta acción irresponsable de la fiscal, a por lo menos le iban a dar una cristiana sepultura, el último adiós a su mami. Es algo demasiado grave lo que pasó. Desde el fin de semana, nuestra producción, porque ustedes saben que siempre se busca las dos caras de la moneda. En este caso, desde el fin de semana que estamos tratando de hablar con la fiscal, Zulma Carolina Benítez, hace 10 minutos más o menos, cuando empezábamos con el material, le escribió a una de nuestras productoras y le dijo que quería hablar, que quería dar su versión. Le vuelve a escribir para que podamos hacer un zoom. No, ella ahora está en una audiencia. Señora fiscal, si usted quiere dar realmente su versión desde el día 1, y si es cierto, lo podía haber dado. Y también, ahora le ponemos nuevamente disponible, si quiere conversar con nosotros, lo puede hacer y la vamos a escuchar y le vamos a hacer también las preguntas. Espero que tenga los ovarios para salir también a hablar con respecto a este tema. Lemir, por ejemplo, dijo, este cuerpo está identificado y ya es tarea de la policía y de la fiscalía poder ubicar a los familiares para que se entregue el cuerpo, dijo él. Pero está la denuncia. Todo está. Y eso nadie no nos va a sacar. Igual, aunque está un informe policial, es el que se fue y labró acta. Dijo, bueno, acá ocurrió un accidente, hay que levantar el cuerpo. Le habrá llamado a una ambulancia para que se levante el cuerpo. Posiblemente estuvo también ahí algún médico forense. Hay veces llaman también ellos. No, claro, ocurre, ocurre. Es decir, el caracú de la cuestión está. Están todos los datos. Yo quiero saber todo. ¿Dónde está Lucio? Lucio Javier Barrios. ¿Se le hizo prueba del cotés? ¿No se le hizo prueba del cotés? ¿Qué pasó de este hombre? Esa es la pregunta ahora. ¿Y por qué se hizo ese procedimiento? Lo de exhumar el cuerpo y todo ya se va a hacer. Ya va a haber un protocolo más para la familia. Eso sí. Pero acá hay que saber todo el contexto. Pero más vale, y es otra vez escarbar en el dolor de esta gente que, Dios mío, cómo ellos pensaban de que la joven estaba desaparecida. Es decir, guardaban la esperanza de que ella pueda llegar a casa en algún momento dado con vida. Pero se topan con esta historia de que la enterraron. Pobrecita, que me disculpen todos, como si fuera como cual animal. Fueron y le dejaron, le depositaron allí y quisieron lavarse la mano diciendo, no, acá no pasó absolutamente nada. Escupiendo la dignidad de esta persona, de sus familiares y pasando por alto, limpiándose el traste con la denuncia policial en donde constan todos los datos habidos y por haber. Ana, Andy, yo quiero escuchar de vuelta, por favor, la discusión, el careo, porque este video es vital, este video es clave y no tuvo mejor idea la persona que grabó el familiar de Karen para dejar patentado la ineptitud de la tarea de la fiscal. Nadie hizo su trabajo acá, como corresponde. Nadie hizo su trabajo como corresponde. No, nosotros no buscamos culpables, nosotros queremos que se haga bien el trabajo. Usted se hizo muy enojuro. Nosotros no buscamos culpables porque nadie nos va a recuperar más la vida de mi prima. No te voy a hacer. Pero usted tiene que hacer con bien su trabajo. Usted también puede desahogarte, tú lo que era acá. No, 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 es lo que me voy a desahogar acá nomás. No, no se va a quedar, esto así hicieron todos mal. ¿Quién lo que hizo tomar eso de trabajo? La policía, la identificación de los cuerpos luego para empezar la identificación de las personas. Ahora recién hablé con el doctor Chidife, que es el jefe de la morgue, él me dijo que existe una nueva ley, no, es luego por el protocolo sanitario, una nueva ley que dice que 10 días nomás ya puede permanecer el cuerpo en la morgue. 10 días y ya se le entierda, se le inhumano, si no se le dona a una facultad para el estudio que ellos analicen el cuerpo. Pero ¿y cómo si tiene familia? Y no, no, no sé, no sé qué explicación darle, porque nosotros no pudimos llegar a ustedes y de hecho no podíamos hacer nada si ya estaban muertas. ¿Qué lo que iban a hacer más, enterrarle en un panteón? ¿Qué tal? ¿Qué? ¡Socorro, doctora! Dos hijos que tiene, dos hijos que tiene, dos hijos que tiene, dos hijos que tiene. Atender lo que tiene. No se merece una sepultura, pero vos estás loca. ¿Sabes qué? Yo ya salí a llamar a la prensa, vos estás loca. ¿Sabes qué? No voy a hacer nada. Estás loca para decir eso. No hay problema. Andy, Ana, todo el equipo del canal de la producción quiero inmiscuirle en esta emisión. Vamos a buscarle al doctor Chirife. Sí. Y al aire vamos a desmentir esta situación. ¿Quién miente acá? Chirife dijo, hay realmente una nueva ley, porque lo que ella dice me parece muy vago, muy suelto. Sí, sí. Porque ella dice, hay, el doctor Chirife, hay una nueva ley. Por eso me parecía interesante lo que Lemir podía llegar a decir al respecto, pero no dice pues tampoco, ¿entendés? Claro. Porque en teoría cuando llega un cuerpo, ¿verdad? Porque muchas veces dicen, no, 30 días. Llegaron a decir una vez 30 días, inclusive, que podía tardar, que podía quedarse ahí, ¿verdad? Porque ya hubo un caso parecido a este, ¿verdad? Sí. Que donde ya llevaba varias semanas, pero en ese caso sí no había una identificación. Y le llegaron a enterrar y sí fue también un mal procedimiento, ¿verdad? Sí. Calculo que habrán agotado todas las instancias, ¿verdad? Pero en este caso, en particular, a mí no me cierra absolutamente nada. Es realmente muy vago, es muy casi hay, muy irresponsable la versión que da la fiscal. Y de hecho ya se da cuenta que le están grabando. Sí. Y con total... Normalidad. Normalidad e irresponsabilidad, ya lanza nomás la idea y lanza nomás la frase. Yo quiero saber, doctora Benítez, si a un familiar suyo le pasa lo que le pasó a Karen. ¿Usted va a tomar la situación de la misma forma, con la misma cachafacería? Eso le quiero preguntar a usted y a cuál es la que nos atienda y pueda conversar con nosotros. Porque hace poco tiempo se encontró un cadáver desmembrado en Alto Paraná. Sí. Le metieron en dos valijas a la mujer, ¿verdad? Y la identificaron. Son unos capos la gente del Ministerio Público con la tecnología y demás, ¿verdad? Tenía ella tatuaje y demás y supieron nombre y apellido y entregaron a los familiares. Lo último que hacen es enterrar en una tumba NN. Por eso te digo, acá todo es raro. Porque tuvo que haber habido una orden también para que se le entierre de esta manera. Y alguien tuvo que haber pagado. Sí. ¿Y quién fue que dijo? La mamá dijo, la fiscal firmó un papel porque el cuerpo de mi hija ya tomó olor. Ella firmó un papel para que se le pueda enterrar en una fosa común, dijo. A mí lo que me llama la atención es, si generalmente en la morgue no pasa tampoco eso del olor y demás. Y no porque se suele formalizar el cuerpo, creo. Y sí, por eso te digo. ¿Verdad? La gente está, vos sabés que la gente está indignadísima. Encendida seguramente con este tema. Todavía pico no la destituyeron a la fiscal. Sí, ya le sacaron. Hay que investigar pariente de quién es el que atropelló. Del caso ya le sacaron. Y la fiscalía. A televidente que pregunta. Del caso sí. Dice, era muy fácil publicar por la prensa de la fiscalía a todo el mundo. Mira, alguien hubiera visto y avisaría a los familiares. Muy desubicada e irresponsable es la fiscal. Dice, todo se muestra que no se investigue porque el autor del accidente es padre del policía. Ella tenía su cédula, consta en el parque de policía, el padre de policía. No hay mal procedimiento, todo fue hecho por encubrir. Esto no es un error, dice. Ustedes no hablan del conductor que debe estar preso al instante y la fiscalía se convierte en cómplice. Claro que sí, debe estar tras la reja. Uno es responsable de las cosas. Fiscales se creen dioses y actúan de esta forma. Seguro que hay coima de por medio. Gracias, gente, por escribir. Y como decía Amalia, suscribo cada una de sus palabras. Está el medio habilitado para que la fiscal haga su descargo. Y creo que es importante realmente un careo por la paz en la tumba. Y por la dignidad de esta mujer a quien fueron y la depositaron en una fosa común. 10.28 de esta mañana vamos a recibir nuevamente a Fernanda Chamorro con esta grave denuncia. Exactamente. Fernanda, contigo, adelante. Tomamos señal. ¿Cuál sería la emblema? Está hablando Martín Arevalo. Ha salido el tema de Bahía, Grupo Bahía. ¿Cuándo se habría dado esta reunión, esta entrega de dinero que esta información le hicieron llegar a usted? El año pasado. ¿Ya el año pasado? El año pasado y continuó este año. ¿Cuáles concejales están bien metidos en el...? Sí, ellos firmaron, por supuesto. Bueno, el senador Martín Arevalo aquí ingresa a lo que es una reunión que todavía continúa de la mesa directiva. Pero lo que él hablaba y de lo que mencionaba específicamente y hacía referencia a una denuncia de que para la instalación de una estación de servicio y la cesión de un predio municipal en zona de la costanera de Asunción habría habido y existido un intercambio de dinero en este caso. Vamos a escuchar lo que decía ya desde el inicio el senador Martín Arevalo en esta grave denuncia que él realiza de una sesión irregular de un predio municipal de la ciudad de Asunción para la instalación de una estación de servicios en zona de la costanera. Hace tres años estuve como concejal de Asunción. Y realmente cuando el Estado ha invertido más de 500 millones de dólares en la costanera norte y que de repente el intendente de la Junta Municipal tenga que cederle a una empresa en forma directa una propiedad. Y sobre todo estamos hablando de una estación de servicios que va a poluir, daña el medio ambiente y sobre todo antes que haya una especie de desarrollo que necesita la costanera en donde siempre estamos viendo que las familias Asuncena y las familias paraguayas se congregan ahí y es su oxígeno, vamos a decirlo así, esta gente agarra y cede a una empresa. Yo estoy investigando y la primera investigación de una fuente que tengo es que ya se entregó 200 mil dólares y ahora se habría entregado otros 200 mil dólares. ¿A quién? El concepto de COIMA. Y te pregunto lo siguiente, vos podés solicitar, si yo me voy a solicitar poner una estación de servicios en la costanera, ¿te parece que me van a dar gratis? Pero el emblema es el que habría subornado a concejales de acuerdo a lo que le dijeron a ustedes. Bueno, no va a ser un emblema que no tenga algún beneficio. Tiene que ser el emblema que recibió el beneficio para la ubicación de esa estación de servicio en ese lugar. Entonces, creo yo que hay una violación de la ley de contrataciones en el sentido de que no se puede conceder en forma directa para ubicar una estación de servicio en un lugar privilegiado de Asunción, uno. Reiteramos la denuncia concreta que hace el senador Martín Arevalos es que supuestamente concejales y otras autoridades ya a finales del año pasado habrían recibido importantes sumas de dinero a fin de ceder este predio municipal en zona de la costanera para la instalación de una estación de servicio que se estaría ubicando sobre la costanera norte, esquina Cañadón, Chaqueña. Bien, Fernanda, vamos a estar muy atentos a esto. La denuncia aparece. Habría que ver también, evidentemente, qué es lo que se va a hacer después. Sí, porque una vez que le den a uno, después de otros ya van a empezar a solicitar también. Y sí, es así. Gracias, Fer. Interceptividad allá. Hasta luego. Gracias, Fernanda. Refiere que los atacantes se confundieron de casa porque ellos, los afectados, no tienen ningún problema con nadie. Estas imágenes del circuito cerrado muestran lo que ocurrió y ya está en manos de los investigadores. Un llamativo caso se registró en la ciudad de Hernandarias. Una persona caminando tiró una bomba por una vivienda. Según los propietarios, desconocen el motivo del ataque y es la segunda vez que cometen este hecho. En la hora de la mañana acá se recibió una denuncia por parte de la víctima que mencionó que fue dañada su vivienda con una especie de botella que presumiblemente contenía pinturas y con olor a kerosene. Prácticamente se presumiría que sería, se trataría de una bomba molotov que no llevaba a funcionar. ¿Qué se sabe el autor? ¿Llegaba caminando? Así mismo, se puede observar en el circuito cerrado que se trata de una persona del sexo masculino y que, ¿cómo te voy a decir? Tiró contra la vivienda el objeto, que tuvo un importante daño de pintura ahí en la vivienda. Las víctimas, ¿qué refieren? ¿Recibieron amenazas? ¿De repente ya veían a alguien rondar la vivienda? Así mismo, la víctima manifestó que ya hace cuestión de varios días también ya recibió una fotografía de una pareja, pero que se estarían equivocando de domicilio, porque la fotografía que se dejó en el domicilio corresponde a vecinos del lugar, ¿verdad? Y se trataría prácticamente de una equivocación de vivienda, ¿verdad? Que ellos manifiestan que no tienen ninguna cuenta, no tienen ningún problema con otra persona y que se estarían equivocando de vivienda. ¿Eso es la segunda vez que reciben este tipo de tánico? Es la segunda, es la primera vez, le acercaron una fotografía de dos personas y ahora ya están tirando ya contra la vivienda, le están causando daños materiales. ¿A qué se dedica la víctima? ¿Trabajador? Es funcionario de una financiera, eso es lo que tenemos conocimiento. Investigadores se encuentran trabajando en busca de identificar a los atacantes que aparentemente se equivocaron de objetivo. 11 menos 20 ya de la mañana y ya ha llegado un documento oficial, Amalia, que habla de una sesión extraordinaria, tema Sandra Quiñones. Es para mañana, Marce, por la que se formula acusación ante la Honorable Cámara de Senadores contra la Fiscal General del Estado, Sandra Raquel Quiñones, astigarraba a los efectos de la instauración del juicio político, dice, previsto en el artículo 225 de la Constitución Nacional. Presentado por varios diputados nacionales, dice y dictaminado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, que aconseja en mayoría el rechazo y en minoría la aprobación. Así es que esto ya está para mañana, decíamos, a las 9 de la mañana. ¿Se va a tratar? ¿La van a salvar? Lo último que pasó fue que nos reunieron los votos, ¿recordás? Que nos reunieron los votos y que justamente para eso era lo que tenían que dejar sí o sí ya sin curo en la sesión, como para que eso no quede archivado y finalmente fue así. Ahora lo que yo digo nomás es, ¿con ese nivel lo que ya presentaron basta o tienen la posibilidad de agregarle más puntos a eso? Y habría que ver realmente si es que ya presentaron, no sé si quedaría abierto. Son 13 puntos, ¿verdad? Entre ellos, caso Rodrigo Quintana, uno de los más fuertes, ¿verdad? Después, ¿cuál era el otro caso que pesaba sobre Sandra Quiñones? Bueno, varios puntos que son bastante fuertes y que le tienen a ella aparentemente siempre caminando en la cornisa, pero hay mucho respaldo para ella, Amalia. Hay mucha negociación que siempre le termina favoreciendo. Realmente, realmente, Marcelo, y habría que ver qué es lo que pasa mañana en esta sesión extra, teniendo en cuenta que en la sesión anterior aparentemente hubo como también un desorden ahí, sobre todo en la banca de Colorado Añetete, ¿verdad? Que no todos estaban en la misma línea al final, eso fue lo que se notó, y habría que ver entonces mañana cuál es la postura que toman finalmente. Exactamente. En menos de una semana. Sí, exactamente, así es lo que está pasando con Sandra Quiñones. Reiteramos, mañana a las 9 de la mañana, entonces, esta sesión extraordinaria. Veremos si es que están los votos o no reunidos para enjuiciar a la actual Fiscal General del Estado. Y cada 21 de marzo se recuerda el Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down. Hoy es una fecha demasiado importante para concienciar, para incluirlos realmente en esta sociedad y no dejar solamente eso con un título. Es así que cerca de 100 familias realizan una actividad festiva donde van a compartir también sus experiencias. Invitaron, por supuesto, a la ciudadanía que pueda sumarse. De esta manera, niños y adolescentes celebran el Día Mundial del Síndrome de Down. Acompañados por sus padres comparten un ameno almuerzo y también experiencias de vida. Y nosotros también desde nuestra federación apoyamos. Ella es la que hizo la comida, la que nos aglutinó, ella es la baleaga. ¿Cómo surgió la idea, doña? ¿Y felicidades por esto tan lindo que está aquí? Muchísimas gracias. La idea surgió cuando nos invitaron a un cumpleaños de uno de los chicos y estábamos pensando cada año queremos hacer una actividad y el año pasado no se pudo por el tema de la pandemia. Entonces, como ahora ya se habilitó, dije yo, bueno, yo cocino para todos. Un pequeño aporte y nos juntamos todos. Entonces, a base de sacrificios y algunas cuantas ayudas, Dios mediante, todo se puede. Espectacular. Y saber, por supuesto, que también con esta unión se logra compartir historias, anécdotas y cómo sobrellevar día a día. Eso es lo que nosotros queremos, porque nosotros tenemos hijos grandes. Mi hija tiene 27 y, bueno, antes no había ni turú en la época de Rosita. Y, sin embargo, ahora con el WhatsApp, con toda la tecnología, entonces podemos hacer apoyo. Acá Mirta también tiene un joven ya y hacemos apoyo a las personas que tienen hijos con discapacidad y en especial con síndrome de Down. Entonces, es mucho más llevadero porque realmente podemos decirle a los profesionales dónde llevarles para las estimulaciones y todas esas cosas. El mío es el 0972-665-259. Estoy muy feliz a todos, a toda la gente. Contale un poco a tía Emi y a tía Raúl, ¿cuánto ganó ayer cerro? 3 a 0. ¿Vieron? Y vos me contaste, Rosita, que te gustan los jugadores de afuera, ¿verdad? Yo me gusta Matías Sánchez de allá de Brasil. Ah, vieron, vieron. ¿Y otros jugadores? Y Ángel Romero y Ocae. También Ángel Romero. Queremos escuela, salud, trabajo, arte, deporte, justicia. ¡Respeto y siempre ya control! ¡A vida para hoy! ¡Ah, baby, daddy! ¡Ay, mamá! ¿Estás jugando también? Sí, él está jugando. ¿Estás jugando? ¿Estás rico la comida? ¿Estás rico la comida? Yo quiero comer también. Sí. ¿Qué cambiaron? ¡Tayarín Coñaki! A lo largo del año se realizan este tipo de actividades, por lo que si ustedes están interesados en acompañar o en aportar algo para los almuerzos y alquileres que se realizan, pueden ponerse en contacto con las encargadas. Bien, nosotros vamos a seguir con más temas acá en C9 a las 9 y te quiero preguntar algo. Ay, no, pero se me hace agua la boca. ¿En serio? Sí. ¿Sabes qué? Yo justamente decir, sí, qué hambre, tengo yo, desayuné temprano y Andy me dice, presente el material de la sopa más larga. A ver, quiero saber si vos sos el team del borde o te gusta cualquier parte de la sopa. No, formo parte de ese selecto grupo, de la esquina y que esté medio quemadito. Y eso es amor. La mamá generalmente corta y dice, primero para mi hijo esta parte que le gusta. ¿Verdad que sí corta? O si le das a tu pareja y le decís, mira, te doy este, pero yo quería comer en realidad, ¿verdad? Y a lo mejor estoy diciendo, tómana un chiquitito, ¿verdad? Entonces te convidas. A mí me gusta que se vea el queso, por ejemplo. Qué rico. No así la cebolla. Ah, mira vos. A mí sí me gusta que se vea el queso, la cebolla. Sí. Y me encanta la sopa a la que le ponen la hoja de banana como base. ¿Le ha pasado hablamos de eso? Eso me contó Marcelo la vez pasada, que lo voy a probar quizás para la Semana Santa. Exactamente. Enluca una interesantísima actividad este fin de semana. Hicieron la sopa paraguaya más larga del mundo. A ver. ¿Tiempo se cocinó esta sopa? Una hora y media. Una hora y media. Una hora y media. Una hora y media. Pero bastante rápido para dar los largos, ¿verdad? Sí, pero tenía encima chapa. Con chapa se ponía encima. ¿Le ayudaron con el fuego abajo? Acá abajo, abajo. Tenía fuego y arriba también. En síntesis, así teníamos fuego. ¿Por arriba y por abajo? Sí, así, mira. Encima de este se va el fuego otra vez el carbón. Ahí preparamos nuestro carbón y le ponemos encima. Y abajo también lleva carbón. En síntesis, así se cocina. Por eso es rápido. ¿Cuánto tiempo le tomó elaborar toda la mezcla de la sopa? Casi dos días. Dos días. Sí. ¿Es la primera vez que se va a sacar la sopa más larga? Ahora sí, la primera vez. ¿Ya van a figurar en el libro de los récord dineros? Ojalá. Más o menos lleva dos horas y media. Costilla fina. ¿Hace cuánto tiempo se están preparando para dar el evento? Hace seis meses. Antes de la pandemia, ya íbamos a hacer por llevar la pandemia, suspendimos ahora después de tres años. ¿Cuántos kilos de asado están cocinando? Yo traje aproximadamente 250 kilos. ¿Y ya se están llegando? Y esto nomás ya me queda. Increíble. Todo un éxito. Tenemos vacío, pechuga, tenemos muslo de pollo y varias de chorizo. ¿En cuánto tiempo se cocinan otros vacíos? Y este es en dos horas y media máximo. Vuelta y vuelta. ¿De dónde viene? De Luque, acá de Luque. Acá de la ciudad de Luque. ¿Qué tal la gente? Es espectacular, la acogida es espectacular. Bueno, no tiene grandes secretos, solamente es un guisomito, lleva pollo, lleva carne, lleva chorizo, lleva morrones y el arroz obviamente, ¿verdad? Y cocinamos con mucho cariño, ¿verdad? Lo que sería, lo que legalmente sería es una paella valenciana. Tiene que venir, lo que no viene, puede venir riquísimo. Como esta parte de la sopa, hay locales gastronómicos asados, es lo mejor. ¿Cuántos kilos de masa utilizamos para esta sopa? Está a 350 kilos de masa. 350 kilos de masa utilizamos para la elaboración de la sopa paraguaya más larga del mundo. ¿Y cuánto tiempo de cocción llevó? Llevó una hora 45 más o menos de tiempo para la cocción. ¿Lentamente? ¿Lentamente? Sí, continuado así, lentamente. Ya tenemos asegurado, perdón, que hable con la boca llena. Pero está probando la rica sopa, ¿para el tereré? Riquísimo. ¿Para el tereré o después ya para el almuerzo? Sí, para el almuerzo ya. ¿Se quedan también por acá? Sí, así mismo, vamos a almorzar. ¿Juntándole en una mantequita? Sí, por lo que se caen, están felices. ¿Ellos ya comieron o están esperando? Ahora estamos esperando en la fila. Están ansiosas ya. A ver, ¿cuántos años que llegan? Ya son mayorcitas, toitas tienen siete, toitas son nenas. ¿De la zona están comiendo? No, somos de Mariano. ¿De Mariano terminamos? De Mariano, sí, para participar, sí. Espectacular. Muy bien. ¿La primera vez que vienes? Soy del barrio. Sí, sí. ¿Qué le parece este evento acá? Y espectacular esta. ¿Ya comiaste? Sí, ya. ¿Qué tuvieron comiendo? Y paella, paella. Sí, sí, sí. ¿La sopa que aprobaron? También, también. Y realmente como los manifestantes pedían documentos, ¿te acuerdas? Si uno tiene documentos, puede pasar siempre argumentando de que una criatura o alguien estaba con problemas de salud dentro del móvil. Pero lo que vamos a compartir a continuación, yo sé que te va a indignar demasiado, como a mí también y a mucha gente. Esto pasó en Santaní, zona punta suerte, decía, verá Andy. Ha llegado al WhatsApp este video que muestra que aparentemente los manifestantes tuvieron que detener primero la ambulancia y revisar si es que adentro viajaba o no un enfermo o una enferma. Me vas a acordar al día en que Blanca entró, creo que fue de Santa Rosa de la Guaragú, con esa pareja que también les retuvieron y tenía que llegar a Pedro Juan. Y te acuerdas que también le dijeron si no tienen algún papel, algo que demuestre que ellos tenían que llegar y creo que tenían el hermano enfermo o algo así era. Y la chica decía, me quedé sin batería inclusive en el celular, por eso yo no les puedo ni mostrar los mensajes, ¿verdad? Exactamente. Y acá dicen que ellos tuvieron que revisar si en la ambulancia iba o no una persona. Bueno, ya vemos aparentemente al conductor de la ambulancia que sube o traje al vehículo. Andy, esto tiene un poco de audio o sonido del viento, nomás de por ahí que es lo que es a la distancia, ¿verdad? Pero no solamente el ruido del viento. Pero de ser así realmente esta denuncia es sumamente grave y me parece que es otro atropello más. Porque cerrar la ruta de hecho ya es un delito, porque se está violando un derecho constitucional. Y de vuelta, revisar un móvil de emergencia para ver si es que va o no una persona enferma o aquejada de algún problema de salud, me parece que eso ya es el tocar el fondo de la situación. Realmente, porque no creo que tampoco ningún chofer de ambulancia se preste para este tipo de situaciones y eso ya es jugar con la salud mental también de la gente. Porque te imaginas los que estaban dentro de la ambulancia, la desesperación en la cual habrán entrado cuando no podían pasar, ¿verdad? Sobre todo, van a decir a lo mejor no, pero no era nada grave. Sea cual sea el problema de salud de la persona que iba dentro de la ambulancia, por algo ya lo están llevando a una ambulancia. Imagínate, Amalia, ponele que ese móvil vaya vacío. Sí, pero va en busca. Claro, sigue siendo un vehículo de emergencia. Es decir, tiene que llegar a su hospital de cabecera, a su lugar de destino para ir a buscar o para prestar un servicio. Muchas veces la gente dice, no, prenda nomás su sirena para pasar más rápido, pero realmente no podemos llegar a saber si no se van a buscar realmente a alguien, ¿verdad? Exactamente. Eso no vamos a poder saber nunca, lo que sí tenemos que saber es que tenemos que respetar únicamente y darle espacio. Y ese es el tema, pues no podemos tomarte el atrevimiento, ¿con qué autoridad estas personas hacen esto? Hay quienes cierran la ruta, abren con intermitencia, son personas educadas, se entiende. Pero esto me parece a mí que ya rosa, ya pasa todos los límites y deben ser investigadas estas personas realmente. Y la señora Blanca Villalba, dicen que es la que grabó. Es la que grabó este momento. Exactamente. Y está ahora nosotros con el teléfono. Blanca, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenida a C9N. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, Blanca, supongo que motivada por la indignación decidiste grabar este momento. Sí, sí, y ahora estamos en el segundo piquete, pero ese pasó en el anterior, ¿verdad? Sí. Que justamente venía una ambulancia y los manifestantes le obligaron a choper para que le abra y para evitar los pacientes. Y hasta la señora que estaba acompañada del paciente le hizo bajar. Y me parece que eso no era justo, ¿verdad? Sí, no, definitivamente, Blanca, no es para nada justo lo que hicieron, ¿verdad? En teoría, ellos deberían dejar pasar. Ahora, en tus imágenes no se alcanza a ver si había o no gente de la policía allí. No, para mí que no había, no puedo asegurar tampoco, pero no, yo principalmente no había un agente policial ahí. Blanca, ¿cuánto tiempo retuvieron a esta ambulancia? Aproximadamente cinco minutos, hasta que revisaron todo y a la señora que venía, el acompañante, revisaron todo y ahí le dejó pasar. Blanca, lastimosamente se entrecorta un poco la señal para sacar el limpio, decía cinco a diez minutos y le dejaron pasar luego de que bajó la acompañante, el conductor de la ambulancia, a mostrarle que realmente había un paciente atrás. No, esto es terrible realmente y pasó en Santaní, ¿le perdiste ya pisada a ese móvil? ¿No sabes si pudo seguir después los otros piquetes? No, no, nosotros nos quedamos en el piquete y la ambulancia pasó, no sé qué pasó más después. Ojalá que haya podido pasar, porque seguramente que más adelante se encontraron con más piquetes ustedes o no. Sí, sí, ahora estamos en el piquete todavía y tenemos que llegar hasta Ciudad Alias y no sabemos que ahora vamos a llegar. Qué bárbaro. ¿En dónde mismo está ahora vos, Blanca? Y ahora estamos en Yataitú. En Yataitú. Si ustedes me pueden por la zona de Alto Paraná también, ¿hay bloqueo así? Veíamos hace rato que era en la zona de Hernandarias ya. Sí, sí. Ajá, porque dice que tengo criaturas y demás cosas con este calor, solo quería saber nomás así porque... Se entiende, se entiende, Blanca. Y sí, como te dice Marcelo, en la zona de Hernandarias era donde veíamos uno y esperemos que más adelante pueda seguir avanzando. Sí, sí, y ojalá. Bueno, Blanca. ¿Con cuántos niños está dentro de tu vehículo? Uno nomás, pero estamos entre cinco totales. Ah, pero bueno, es difícil. Igual, todo apretadito, estar ahí con hambre, ganas de entrar al sanitario, de todo seguramente. Ay, sí, de todo un poco, el sanitario, sí, no podemos quedar así porque queremos avanzar. Sí. Blanca, gracias por tu tiempo y gracias por compartir también con nosotros estas imágenes, por la confianza. Está bien, a usted, gracias por leer mi mensaje y compartir un poco con la audiencia. Bueno, Blanca Cubilla, me decía Andrea la apellidora, Blanca Cubilla conversando con nosotros, compartiendo este video. Gracias a toda la gente que siempre nos manda sus videos, reportándonos con los datos también. Así que, fuerza para Blanca Villalba. Exactamente, sí, gracias, Blanca, de toda la gente hay mucha fuerza. La mujer de más de 70 años casi pierde la vida, casi le corta el cuello a este malviviente que le estaba robando esas pocas cosas. Vemos allí una plancha, después un vaso de licuadora y pocas cosas. La cuestión es la siguiente, la mujer llegó a la casa, sorprendió a este hombre quien la golpeó y con un machetillo en mano, reitero, intentó degollarla. Finalmente, tras el pedido de auxilio de la víctima y de los vecinos, el ladrón pudo ser detenido. Lo que ocurrió el día de ayer, siento, a las 11 horas aproximadamente, en una vivienda ubicada al kilómetro 5, Mondaví. Se trata de Wilson David Galeano Dos Santos, paraguayo soltero, 22 años de edad. El hombre, oriundo de acá, kilómetro 6 y medio, Mondaví, barrio Santa Inés, que se encontraba dentro de una vivienda, acá al kilómetro 5, y fue avisado por vecinos del lugar y fue aprehendido y puesto a disposición de la fiscalía. ¿El mismo intentó degollar a esta mujer? Y bueno, tenía en su poder un arma cortante, machete, por su cintura, y aparentemente estaba armando para hacer cualquier cosa en ese arma, digamos. ¿El mismo registra antecedentes? Tiene dos órdenes de registra antecedentes en nuestro sistema, ambos son hurto agravado. Seguimos hablando de los distintos cortes de ruta a nivel país y vamos hasta la ciudad de Curuhuatú para observar justamente lo que está ocurriendo. Con grúas de por medio, vehículos pequeños también proceden a bloquear parte de la calzada, esto ya en la frontera con San Stanislao. Así se están manifestando las personas. Vamos a compartir las entrevistas logradas por nuestros compañeros. Nosotros nos concentramos y nos informamos a la ciudadanía, nos vamos a buscar el acompañamiento, entonces nos vamos a vigilar permanente. De acuerdo a la negociación, nos vamos a dar las medidas para tomar. En caso de que nos vamos a buscar y en caso de que nos vamos a tratar, nos vamos a tomar otras medidas. Nosotros nos vamos a dar las medidas para tomar. Hay empresas de transporte tapinacuayo, hay taxistas, ciudadanía, autoconvocados, productores de bananas, todos preocupados por la situación. El gobierno todavía no se ha bajado, pero tienen que bajar todos los emblemas. Ese es nuestro problema. No solamente Petropar, tienen que ser todos los emblemas, porque nosotros trabajamos con otros emblemas. No, 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 es que Petropar no más baja el precio y los otros emblemas no bajan, entonces no hay ninguna salida. ¿Y en muchos lugares no existe también Petropar o era local de Petropar? Tiene bastantes lugares que no existe Petropar. No existe Petropar. Y nosotros trabajamos más con diferentes emblemas, ese es nuestro problema. Por eso salen. ¿Dónde cierran la ruta aquí en Canindeyu? Acá en Curhuatú estamos cerrando y estamos cerrando también en parte de Yepopujú y también en parte de Piquipó. ¿El Timitende? El Timitende, el Timitende. Bueno, también exigen que Petropar vuelva a administrar los precios. Exactamente, esa ley que pusieron tiene que retroceder de nuevo, tiene que quedar para el gobierno, eso no para hermanos empresarios, digamos de terceros. ¿Eso todavía no se definió tampoco? Todavía no se definió nada. ¿Y esa ley que se presentó para poder subsidiar combustible? Y todavía no sabemos nada sobre ese respeto, todavía no hay nada, todavía no hay nada de novedad, por eso es que estamos saliendo a la ruta. Ahora, cumplimos con el gobierno de liberar la ruta el sábado y domingo, ¿verdad? Y hoy es el lunes que salimos de nuevo a la ruta. ¿Van a seguir? Vamos a seguir, hasta no tener ese documento que nos estamos queriendo, nos vamos a irnos a la ruta.